Y dicen que les cae mal la comida mexicana, algo así. Híjole, pobres, les fue muy mal, pero no lo hicieron de mala fe, es que ya llevan tiempo, nacieron allá, no quisieron ofender, pero fue un error. Pero también les quería comentar eso, de que van a estar los del Grupo Frontera y hay una canción que canta esta niña, ¿qué opinaba yo? No, que vengan, que vengan y que venga ella. Si ya ofrecieron disculpas y además no fue una cuestión de mala fe, pues no podemos nosotros negarles, imagínense cancelando.